Siganme los buenos Marco Sandy Un choque baila conmigo Rope hasta el suelo Dale movimiento Fue bien un choque Andale, andale Andale, andale Dale movimiento Fue bien un choque Con ese vai, ven, ven, ven Me va a enloquecer, ye, ye Con ese vai, ven, ven, ven Echa pa' acá, ven, ven, ven Con ese vai, ven, ven, ven Me enamora usted, bebé Con ese vai, ven, ven, ven Suéltate más, suéltate más Vai, 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 ven, ven, ven 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 Oye mami prepárate que voy a entrar en tu cuerpo Palmas, más palmas, palmas, palmas Lo que esa nena pide, que el agua y para que la castigue Toca esa trena pa' que se active No te pares, sacude y sigue y sigue y sigue Lo que tu mami te dio ya muévelo Y se aguanta presión, why I don't want No me busques, te cuidao Si te luces te vas por ley Yo el shorty con tu pote, no hay que te soporte Conmigo si nunca se lo estoy hablando de la corte La música esta movida de subir la velocidad Pa' que rebote esa chapa como si fuera resorte Con ese vibe, ven, 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 ven pa' enloquecer Con ese vibe, ven, 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 el chapaca, ven, ven, ven Con ese vibe, ven, 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 me enamora usted, bebé Con ese vibe, ven, 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 suéltate ma' Suéltate ma' Bumai, bai, 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 b Gracias por ver el video.